Hola, segundo año. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es domingo, el 10 de junio. Vamos a ver las páginas del libro de actividad. 44, 45, 46. Pregunta por video. Acá te tengo que pedir por el 3-minute video. Hoy tienes que entregar, ¿sí? De la Explanation of Love, Love. La clase que viene, que tengo más tiempo, voy a hacer esto, no más tiempo, sino que tengo la Revision, que tenemos Revision Number Unit 6, voy a explicar, voy a comentar, no explicar, porque en realidad los comments los tenés que abrir vos en tu Google Classroom, ¿sí? del brainstorming, del video, ¿sí? Y del instructivo Recipe, ¿está? De las instrucciones que dieron el video de 3-minute también del recipe. La clase que viene, hago comments, pronunciation, mistakes, y enfatizo algunos mistakes en común, ¿está? Vos mirá porque a vos ya te llega antes tus corrections, ¿ok? Renata, are you watching the video, darling? Yes, the videos, the video class, yes. The question is, because I never correct the activity books, yes, ok. No me llevo para corregir los activity books, yes. Expliquen, por favor, ustedes en sus casas a sus papás cómo trabajamos, porque los papás no vienen a la clase, no miran los videos. O sea, ahora, el video es como si fuera que vos estás en la clase. ¿Qué quiere decir? Que los primeros minutos corrijo activity books. ¿Me llevo yo? No, hacemos autocorrección. Desde tercer grado se hace autocorrección, ¿sí? Pido las cosas y te digo que abras tus files en el Google Classroom. ¿Para qué? Para que controles tus correcciones. ¿Por qué? Porque ahí se cumple ese ciclo, ¿sí? La teacher corrige, vos me mandas tus videos o tus actividades, ¿sí? Generalmente lo que mandan son la parte oral, que son videos, todos los trabajitos que tenemos y todos los writings, ¿está? Los escritos que estuvimos haciendo desde que comenzó el año, porque nos vimos dos veces, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, por favor, expliquen en sus casas, porque si no yo tengo que mandar un audio y tengo que explicarle todo lo largo. No tengo ningún problema, ¿sí? Pero los papás se pierden por ahí, ¿sí? ¿Está? Y nosotros estamos en comunicación. No podés solamente ver las fotos pizarra. No digo a Renata, estoy hablando en general. No se puede solamente ver las fotos pizarra y hacer lo que dice ahí. Porque las páginas del Classbook que yo desarrollo en el Classbook, las desarrollamos en clase. ¿Qué quiere decir? Que la Video Class es la clase que vos asistís. Ahora no estás viniendo acá personalmente, pero una vez que prendes tu television, tu laptop, o lo que sea en el dispositivo en el que estés viendo, estás entrando a la clase. Si no ves la clase, quiere decir que no viniste a la clase. Entonces, una persona que está ausente, después tiene problemas con respecto a los tópicos, con respecto al aprendizaje de todas las unidades. Chicos, nosotros estamos en la unidad 6, la semana que viene ya, el 22, la semana que viene hay clases solamente el día Wednesday, el día miércoles. ¿Está? ¿Está? Porque el lunes es feriado. ¿Está? El 17, ¿sí? El feriado del 17 pasa al 15, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, el Wednesday, el miércoles 17 de junio, vamos a tener la revisión de la Unit 6. ¿Sí? O sea que tienen más tiempo para organizarse, ¿está? Y el día 22, yo mandé hace rato ya la fecha del global, tenemos el global de medio año, desde las unidades 1 hasta las 6, ¿está? Así que necesito, yo trabajo lo más responsable que pueda, necesito que se sienten con sus papás, que les den sus claves y que entren y que el padre entre con ustedes. Los padres responsables o los padres que ya hablaron con los... No responsables, porque son todos responsables. Pero los padres que ya conversaron con los hijos, yo puse un mensaje en el grupo de padres y dije, por favor, entrar al Google Classroom de su hijo. ¿Está? Entonces, el Google Classroom no es tu habitación. ¿Sí? El Google Classroom es la carpeta de inglés, ¿sí? Es el cuaderno de inglés, es el trabajo y ahí está todo tu trabajo y mi trabajo. ¿Está? Porque si vos no le comentas a tus padres cómo estamos trabajando y que está todo siendo evaluado ahí, ¿yes? La teacher, mi trabajo está quedando como que yo no estoy cobrando una cuota y no estoy haciendo nada. Y estoy haciendo desde el día que comenzamos a trabajar todo, todo, todo en tiempo y forma. ¿Está? ¿Yes? Vos me mandás. Yo no me tomo una, dos semanas para hacer la corrección. Llega y ya cuando se te tiene que entregar, ¿sí? Vos esta tarde abrís y ya tenés las correcciones de tus cosas. Tenemos todos los momentos estipulados para correcciones. Recuerden que la teacher, mi amor corrige, me manda la corrección y yo vuelvo a corregir todas las cosas. O sea, que somos dos personas que estamos visualizando tu trabajo. Y te vuelvo a poner todos los mensajes, las votaciones que sean necesarias. ¿Está? Así que el trabajo es en equipo. Vos estás en este equipo. Entonces, por favor, no hagan que mi trabajo quede mal. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, sean ustedes sinceros con los padres, con las cosas que entregan y con las cosas que no entregan. Porque ahora no es que se perdió un cuaderno, se perdió. No. Ahora está todo online. Está la hora que entregan. Si entregan tarde, si entregan temprano. Los trabajos que nos entregan. Los mensajes que yo mando para saber cómo están, si les pasó algo. Así que, yes. Dicho lo dicho, let's start. Ok. So, how many things to do today? Yes. Ok. Let's check pages from the activity book. Ok. Good, good, good. Y siempre por ahí las personas que tienen algún problemita. Porque no tuvieron connectivity o por lo que pasa algo. Yo le digo, tranquilo. Solucioná ese problema porque todos podemos tener ese problema. Y me mandas el video cuando solucionas ese tema. No hay problema, ¿sí? ¿Está? No hay drama, ¿sí? La flexibilidad existe. Pero no me gusta que haya malos entendidos por ahí, ¿está? Porque me doy cuenta cuando el alumno no está hablando con su padre o con su madre sobre las cosas que va haciendo, ¿está? Yo, todo lo que me manda, corrijo y entrego. ¿Está? Good. Bueno. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Page 44. Yes. Page 44 and 45. Yes. Ok. Good, good, good. Page. Eh. Todos los videos están, no se remueven los videos. Todos los videos están en el salón virtual, en el classroom, desde la clase que empezamos. Hicimos, que sería la segunda, la tercera semana, vieron dos clases de marzo y después la semana que, las clases que siguen, todo está en el classroom. O sea, que el que quiere repasar la unidad 1 de la fecha, te voy a dar un ejemplo. A ver. Cuando comenzamos online. Bueno, vamos a ver. Quería, quería. Yo te voy a decir. Vamos al día 27 de enero, enero, marzo, abril. De abril te vas al tablón, buscás la clase del 27 del 4 y la clase del 27 del 4 va a estar ahí. ¿Qué se hace en la primera parte de la clase? Se corrige la tarea. Autocorrección. Se explican los mistakes en general. Se introduce el tema nuevo del warm up de la unidad. Se explican los temas. Porque yo no les estoy mandando una serie de fotocopias para que ustedes resuelvan sin haber explicado nada. Yo estoy dando, desde que comencé con el salón virtual, todas las clases completas. ¿Sí? Todo, todo. Yo les estoy dando a cada uno de los alumnos del Instituto Reino Unido herramientas para que puedan aprender. No les estoy dejando en banda a mis alumnos. ¿Se entiende? Entonces, por favor, aprendan y valoren esta actividad. ¿Sí? Que nos pusimos a las pilas. Que estamos aprendiendo los dos y que estamos avanzando. Los dos. Ustedes y yo. ¿Y es? ¿Está? ¿Y es? Yo estoy dando todo lo mejor que puedo. Estamos dando con el staff. ¿Sí? Nos organizamos desde cero con otra organización que no era la que teníamos y estamos saliendo adelante. Pero yo necesito, nosotros somos responsables y necesito trabajar con gente responsable. Y a la larga en este instituto quedan los alumnos que son responsables, los alumnos que entienden mi metodología de trabajo. ¿Sí? Porque ya están en segundo año. O sea, que los que comenzaron desde starters y desde junior y desde primary ya saben cuál es mi metodología de trabajo. ¿Sí? El que se queda en el barco es porque entiende cómo trabajamos nosotros. ¿Está? Listo. Good. Así que pueden repasar todo, desde todo. Obviamente no vas a adoptar toda la clase, pero vas a, si te quedó alguna explicación en el tintero o algo que querés escuchar de nuevo, no me tenés que llamar por teléfono, tenés que poner el classroom y esa es la ventaja, que están todas las clases allí. ¿Ok? Tenés todos los tickets para ser exitoso. ¿Ok? Good. Well, let's go to page 74, 74, 74. No, 44. Sorry. Good. Exercise 1, 1000 years ago. Number 2, metalwork. Number 3, in a field. Number 4, 1.500. Number 5, yes. Number 6, 3.285. Millions deletreo. Yes, ok. Para que no te equivoques. Number 2, was, wasn't. Number 3, were. Number 4, was. Number 5, was. Number 5, was. Number 3, who was the president of the United States in 1801? Number 1, 3, 2. Was there a road from the east to the west coast? Number 3, who were the leaders of the group the president sent? Number 4, when was Sakagawa's face on the US gold dollar coin? Yeah. 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 Number, um, let's go to number 5. 6 and 8. Yeah. Number 5, 6 and 8. Are you ready? 5, 6 and 8. And I want you to highlight the chart. Yes. The spelling. Want, wanted, arrived, arrived, stop, stop. Recordate que stop termina. O, P. Vocal, consonante, duplico la consonante. Ok. Stopped. Esto ya lo sabes desde second grade. Ok. Good, good, good. 5, 6 and 8. 5, 6 and 8. In. Number 2, in. Number 3, off. Number 4, on. Number 5, last. Number 6, when. Number 7, during. Exercise 6. Number 1, lift. Number 2, work. Number 3, discovered. Number 4, formed. Number 5, started. Number 6, paid. Number 7, received. Number 8, died. Exercise 8. Travelled. Number 2, was. Number 3, arrived. Number 4, died. Number 5, discovered. Number 6, pulled. Number 7, were. Number 8, learned. Ok. Let's go to page 46. Exercises 1, 3 and 4. Yes. Ok. Page 46. Page 46. There we are. Pla, 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 pla. Good. Exercise 1. Got. Grew. Went. Took. Brought. Meet. Had. Did. Left. Left. Ok. Is it clear? Number 1, got. 3, went. 4, took. 5, made. 6, brought. 7, had. 8, did. 2, left. Ok. Good. Exercise 3. Are you there? Tried. Didn't survive. Flew. Didn't stop. Won. Left. Went. Died. Didn't win. Came. Went. And broke. Is it clear? Exercise 4. What did Raymond, yes, what did Raymond offer in 1919? He offered $25,000, yeah, to the first pilot to fly non-stop from New York to Paris. When did Charles fly, when did Charles fly from London, from New York to Paris in 1927? Where did Magellan travel to first to the port of Brazil? Where did he die after many years of travel in Philippines? Filipinas. Ok. Acordate. W, auxiliar, sujeto, verbo. What did you do? Contestame en casa. What did you do yesterday? I slept. The siesta. What did you do yesterday? You cooked. You traveled. You drank mate. Alright. Ok. Remember, regular and irregular verbs. Ok. Is it clear? Good. So. Yes, no question. Did you travel last year? Yes, I did. Did you cook a chocolate cake last night? No, I didn't. You answered at home. Ok. Good. So, let's go to 40, 40, 40, 40. That's all. Yes. 44, 45. Yes. And 46. There we are. Two feet. We are done. Ok. This was the correction of the activity book. Ok. Good. Auto correction. So. Pay attention now. Yes. I want you to go. Acordate que para la clase que viene tenes que estudiar la unidad 6. Yes. Presente. Pasado. Yes. The order. Was aware. Yes. The order of yes, no questions. The VH questions. Acordate cuando está la auxiliar. El verbo en infinitivo. What people do. Expressions. Opinion. Active. Opinion. Adjectives. And then. Messages. Que es lo que vamos a hacer writing hoy. Ok. Leticia te va a presentar eso. I want you to put the dates on pages. On pages. Seventy-four. Seventy-four. Seventy-five. Put the dates. This is in the class book. Ahora vamos al class book. Ok. Seventy-four. Seventy-five. Seventy-six. Seventy-seven. And eighty. Si. From the class book. Esto es lo que yo tengo que explicar a los papás. Si. Que las páginas que se trabajan en el class book. Son las páginas que tu hijo trabaja cuando viene acá. Esto no es tarea. La tarea es lo que dice homework. Que en este caso van a ser las páginas 48, 49, 50. Y escribir un mensaje informal y un mensaje formal. Ambas. De treinta palabras y de treinta palabras. Ok. Palabras. Vas a abrir tu cuadernito de compositions y vas a escribir un mensaje aquí y otro mensaje acá. Dividí la hoja. Mirá que me voy a dar cuenta. Si no lo haces como te pido, te voy a devolver la tarea para que las hagas de la manera que te pido. Porque para eso asistimos a las clases. Porque me estuve dando cuenta también que hay gente que no mira las clases y después hace mal la tarea. Totalmente diferente a lo que yo pido en clase. Así que hazte cuidado. Así que puedes dividir el papel en dos. Dividí en dos. Acá vas a escribir el mensaje formal y aquí vas a escribir el mensaje informal. Me vas a mandar el PDF y te vamos a corregir. ¿Sí? Ok. Thirty words tiene que tener cada uno. Ok. Eso voy a explicar todo ahora. No te preocupes. Ok. Ok. So. Let's go. Let's go. Let's go. Remember. Y ahora viene la parte. Yes. Que la teacher dice. Presenta las cosas. Y después te va diciendo. Remember to stop the video. Do the activities. And then listen to the answers. Y después escucha a las. Escucha a las respuestas. Porque yo. No tengo. No les tengo a ustedes. Entonces esos son los minutos que faltan en esta clase. Que vos no estás acá. Entonces que yo no te espero ese tiempo real. Si no yo te digo. Stop the video. Do the activities. And then listen to the answers. Ok. Porque si no si escuchas todo y copias. Vas a estar copiando. Yes. And it's useless. Es inútil ese trabajo. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Seventy four. Seventy four. We are going to do exercise one. Two. Three. Four. Four. And six. Yes. Al six ponele talking nomás. Si. Yo quiero que le pongas talking porque eso. Para eso. Eso te va a quedar. Para el examen oral. Está. Is it clear. Para todos los exámenes orales que vienen los three minutes videos también. Que vamos armando. Los three minutes videos son la parte que te evalúo la parte oral. Porque si no hacíamos videos que iba a saber yo si vos andabas o no andabas. Está. Yes. Is it clear. Está todo fríamente calculado. Yes. Ok. Good. Well. So. Look at the sentences what someone did last week. What did you do last week? I. I went to... No. I went walking. Yes. Because we have... We were allowed to walk. Yes. Ok. Then. I watched TV. I played with my two daughters. And I read a part of my book. And I corrected. I prepared the classes. Yes. For the week. Yes. Ok. And I want you to say. Arco. What did you do? Five sentences. I. I cooked. I visited. I drank. I watched. Regular and irregular. En casa. No te quedes mudo, por favor. Yes. Porque si no, vas a estar súper tosco cuando te tengo que evaluar en la parte oral. Y se notan los videos. ¿Está? Yes. Haceme caso que vas a ser exitoso. Yes. Number one. Wrote. Number two. Took. Number three. Word. Number four. Made. Number five. Post it. Para el video. Hacelo. Yes. Ok. Exercise two. Do you write a diary? Why? Why not? Yes. Yes. Do you write a diary? Or did you write a diary when you were younger? Yes. You are young, but when you were younger, for example, nine years old. Ok. I didn't write a diary, but I had a special notebook that was pink. I still have it. Maybe I will show you one day. But it was my diary. Next class, maybe. Yes. But I didn't have anything important there. I copied some poems from Neruda. And I sticked some photos, special photos, and I copied poems. I drew drawings. Yes. Ok. But it wasn't a diary where you say, ok, today I start school and I'm feeling very sad or happy because today is the first day I fell in love with a boy. No. No. Ok. I didn't have that. But it was a kind of diary. It was a present. I don't remember who gave me that present, that diary. Maybe it was in my birthday. But I did that. I copied poems from Neruda and I draw drawings. And I painted. Yes. And I take some photos. Yes. Ok. Good. Well, exercise three. You have to answer the same question. Entonces, cuando yo hablo, te estoy dando el ejemplo para que vos respondas en casa the same questions. Ok. Para el video y hace esto. No importa que diga, ah, ¿quién está hablando sola en la habitación mi hija? No. It doesn't matter. You talk because we are practicing talking. Yes. Ok. Good. So, you say, no, I have a diary. And what are you doing? I write poems. I write about my life. I write about the activities I do at school. or the things I do with my friends when we get together. You know what is get together? Juntarse. Meet. Yes. Meet with people. Yes. Socialize. Socialize. 1B, 2C, 3A, 4D. That was exercise three. Exercise four. Acordate que vos tenes parado y después. When you finish, listen to the answers. Ok. Number four. Ok. In the 1660s. In the 17th century. Number two. Important events. The lives of famous people. Everyday lives. Number three. 23%. Number four. Women. Number five. Gordon Bell. Number six. Every 30 seconds. On social media. Number seven. And number eight. Two. Learn about our lives in the 21st century. Yes. Number five. Number six. Sorry. These are your own ideas. What things you write every day or every week. If you have a diary. Or maybe you have a blog. Because nowadays, having a diary is not unfashionable. Yes. It's not fashionable. Yes. Maybe you do comments. You make, pardon. You make comments on the social media, on Facebook, on Twitter. Yes. Ok. Not Twitter. But maybe all of you have Facebook. It is said that you can't have a Facebook. Because you must be 18. Yes. Ok. But if you have a blog or something. What do you write about? You write. That was what I was talking about. You write about your things. Your favourite things. Your hobby. How do you write to? Who do you write to? To friends. To family. Yes. Ok. How do you write these people? By email. Message. Social media. Letter. Yes. Ok. Well. Yes. So let's go to pages 76 and 77. We are going to do the listening. Yes. Three people having a chat. Yes. Ok. Ok. So I want you to concentrate. Yes. And to do the activity. Yes. Write the conversation number. One, two, three. Next to the activity. And you can read please from A to G. Alright. Is it clear? So there we are. Ready. Steady. And go. There we are. Track 64. Unit 6D. Conversation 1. Hi. How was your evening? It was great thanks. It was great thanks. Where did you go? To a new cafe in town. We ate a burger and then walked along the river. Who were you with? My brother and his friend from when he was at school. Conversation 2. How was your weekend? Fantastic. My friend had a party at his house. It went well. Was it his birthday? No. He passed his university exams. So he was really happy. That's nice. Were there many people there? Yes, there were. And I met his family for the first time. It was fun. Conversation 3. I'm so tired. Why? What did you do last night? Not much. I stayed up late and watched a film. It was a bit boring so I went to bed. But I couldn't sleep for ages. Did you have a good evening? It was fine. I went to the gym and then I was in bed by 10. Okay. Now is the time that you wait for the teacher. Yes. I'm preparing the projections. Yes. Okay. Wait, please. Wait a minute. Okay. Okay. Well, number one. A, B, 3. C, 2. D, 2. E, 1. F, 3. G, 3. Okay. So you have vocabulary opinion. And I want you to highlight all these keywords. Yes. Fantastic. Repetition. Not bad. Repetir canto. Yeah. It was fun. It was fun. Nice. Boring. Terrible. Okay. Fine. Not very good. It was funny. Great. Okay. And then. Yes. Okay. You have asking what people did. Okay. You have there. También tiene que estar highlighted. Yes. Also highlighted. How was your evening? How was your weekend? Did you have a good weekend? Did you have a good afternoon? Was it special? Yes. What did you do? I went to work. Just to work. Where did you go? So when you ask people how was the activity they did? The place they went? Who were you with? The people they were with. Yes. Were there many people there? Okay. So. Let's I give you the answers for exercise two. And then we are going to do exercise four. That is another listening. Alright. Is it clear? Good. Track 64. Wait. Okay. Two. Fantastic. Great. It was fun. Nice. It was funny. Dos caritas felices. Two. Happy faces. Fantastic. And great. One. It was fun. Nice. It was funny. Okay. Fine. Not bad. And quack. Sad face. Boring. Terrible. Not very good. Okay. So. Let's go very quickly to exercise four. Yes. You have to read the expressions for asking about past events and complete the conversation with the missing words. Alright. Unit 6D. Conversation 1. Hi. How was your evening? It was great, thanks. Where did you go? To a new cafe in town. We ate a burger and then walked along the river. Who were you with? My brother and his friend from when he was at school. Conversation 2. How was your weekend? Fantastic. My friend had a party at his house. It went well. Was it his birthday? No. He passed his university exams. So he was really happy. That's nice. Were there many people there? Yes. There were. And I met his family. For the first time. It was fun. Conversation 3. I'm so tired. Why? What did you do last night? Not much. I stayed up late and watched a film. It was a bit boring so I went to bed. But I couldn't sleep for ages. Did you have a good... I couldn't sleep for ages. What does that mean? I couldn't sleep for ages. Yes. Okay. Por años. Por siglos. Good evening. It was fine. I went to the gym. And then I was in bed by 10. Okay. Good. So we have number 1. How was? Number 2. Where did? Number 3. Who were? Number 4. Who was? Was it? Number 5. Where were there? Number 6. What did? Number 7. Did you have? Okay. So. I want you to go to 77. And highlight. 1 and 2. Because we are going to do these 2 exercises. And I'm going to dictate you 3A. Quiero que te quede super completo ese cuadro. Okay. Yes. About messages. We all know how to write messages. But in this class we are going to focus on formal messages and informal messages. And this is the homework. Because you will go to page 50. Yes. I will show you then. And you will write one informal message and one formal message. Okay. Is it clear? Here. You are going to divide the paper into here the formal, here the informal. No se olviden de las dos fechas. La fecha que se pide el trabajo y la fecha que se debe entregar. Porque por ahí se están olvidando. Okay. Is it clear? Good. Number 1. Are you there? Yes. Okay. Exercise 3. Yes. Okay. 3A. Dale. Introduction. Introduction. ¿Estamos? Hi. B. Dear Nadia. B. C. Dear Mr. Kipping. Yes. Okay. Is it clear? Thank the person. Thank the person. Thanks. A. B. Thank you. And thank you very much for. Te vas desde el super mega archi informal hasta el más formal. ¿Está? ¿Te das cuenta? Ya te voy a mostrar. Okay. Talk about future contact. A. See you again soon. B. See you again next year. And C. I look forward to hearing from you. And A. Love. B. Best regards. And C. Your sleep service. Entonces. ¿Qué es lo que te está mostrando este cuadrito? Listo. Cuando vamos a escribir un A. Ahora te voy a mostrar. Voy a proyectar. Hi. This is very informal. Se va poniendo más formal. Dear fulanito. Coma. Yes. Dear. Dear Sylvia. And then. Dear Mr. Thompson. Informal. Informal. Semi. Formal. Informal. Semi. Formal. Informal. Semi. Formal. Yes. Is it clear? Entonces. Eso es lo que te muestra este cuadro. Yes. Okay. Thank you. Bla, bla, bla. And then. See you soon. See you. Bye. Yes. Okay. Then you have a see you next year. Next year. Next year. Regards. También podemos terminar. Y este, cuando nos despedimos. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing, así eh, a hearing from you. Okay. Coma. Yours sincerely. Y tu firma abajo. Entonces, nos vamos desde el informal, semi-formal y formal. Entonces, estamos hablando del estilo. ¿Sí? De cómo va a ser qué cosa. El format. El formato con lo que yo voy, con el cual me voy a manejar. ¿Está? Entonces, eso es lo que vemos en esta unidad. Ahora voy a mostrar y te voy a enfatizar eso. Otra vez. Okay. Ahora sí podemos. Now we can do exercise one. Yes. ¿Te quedó claro el cuadrito? Yes. Okay. Entonces, que te quede claro que tenemos, para introducir, introduction. Damos las gracias. Talk about future contact. And ending. Entonces, el ending en una formal, si vos sabés el nombre, acá sabemos que es el señor Tonso, va a ser, I look forward to hearing from you. Yours sincerely. When you know the name of the person, you will end the letter with yours sincerely. Entonces, todo esto quiero que prestes atención para la homework. Yes. ¿Por qué? Porque si no, después vos me haces un email que no tiene nada que ver con lo que yo explico, que no tiene en cuenta nada, entonces yo digo, ¿qué pasa? You are not watching the video. Y a muchos les dice esa pregunta a través del mensaje, eh. Pay attention. Okay. Let's go to number one. Number one. Are you there? Yes. Okay. Number one. Do you ever write any note, any email or letter to people? Yes. Is it for any of these reasons? After a meal. ¿Cuándo escribimos mensajes? After a meal at someone's house. When someone gives you a present to a client or customer at work. After you say with someone in another country. Yes. That is short messages. A thank you messages. Yes. No A. Thank you messages. Okay. Okay. So there you can put to work. To say thank you because someone sent you a bunch of flowers. Or to say thank you because someone sent you birthday cards or presents. Yes. Okay. Okay. Number two. A. Thanks someone for coming to the party. You have to say what does the writer thank you each time. En cada una. Number B. A letter B. Thanks someone for their work. Probably in organizing visits. And C. Thanks a customer for attending a course. Yes. Okay. So these are the things that you are going to take into account. Introduction. Introduction. Yes. Why you thank the person. Talk about future contact. Yes. And end the writing. Yes. Okay. Okay. Entonces vas a tener en cuenta este cuadrito que te dictó la teacher. Sí. Y lo que expliqué aquí atrás. Sí. El language that you are going to use. Yes. Formal or informal. Yes. Let's go to page 80. Y ya te dejo. Pero primero te voy a mostrar lo de la letter. Yes. Marca primero los ejercicios que vamos a hacer. Number one from page 80. Number two. Number four. Number six, nine, and ten. From page 80. From the class book. Exercises one, two, four, six, nine, and ten. Okay. Good. There we are. All right. I will clean this so that you can see it's wet. Okay. I will read it all the same. Yes. Okay. Because it is a bit. I can make it more. I can make it more. I can make it more. I can see it's... Okay. There we are. There we are. There we are. Ok, te lo expliqué en la pizarra y ahora te muestro un mensaje aquí. Yes, thank you so much, thank you so much for being our most favorite customer. You have been coming to us for your business needs for years and your loyalty means a lot to us. We appreciate your business very much. Thank you from all of us at our company. Sincerely, ¿te das cuenta como dijo el archicho? Yours sincerely. Y después se puede decir de las dos formas, eh. Yours sincerely o sincerely. Ok, both. Ok, so this is a formal or informal. This is a formal, yes, ok. Ok, so let's go to the other one, yes. Bien, fulanito. Y acá lo pueden hacer más formal si ponía Mr. Gómez. Ok, Mr. Lennon. Ok, entonces todas estas cositas tienes que tener en cuenta cuando vas a hacer formal or informal messages. Ok, that was a formal, right. So, let's go to the other one. Good. Dear Aunt Margaret, thank you for the ten kittens. I love them. They are so much fun. I look forward to seeing you next week. I will help you clean your seven little litter boxes. Love Alice. ¿Te das cuenta que acá le está escribiendo a una tía? ¿Esto es informal o semiformal? ¿O formal? Ahí me contestaron en casa. Semi, semiformal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tía es más grande. A una tía no le decís, che, nena, vení conmigo. Yes, por lo menos yo no. Yes. Y la gente que conozco tampoco. Tiene, se maneja, maneja diferente el vocabulario, no es confianzudo. Entonces, dear le pone ella. ¿Sí? Ok. Será una tía, predecimos que es una tía mayor, tal vez. Yes, ok. Thank you, papá, papá. I love them. I look forward to seeing you. No le dice, see you next time, uncle, auntie. Yes, ok. I will have you blah, blah, blah. La. Y termina con amor. Ahora, if you are writing to a friend, for example, from your age. Yes. Hey, bra. How are you? Here is everything ok. Yes. Bye. See you next time. Ciao. Yes, is it clear? And less, inclusive mucho menos, less informal. Yes, ok. Is it clear? Ok, less formal, perdón, menos formal. Ok. So that was the explanation and the examples of formal and informal thank you messages. ¿Quedó claro? Yes, yo pienso que sí. Yes, ok. Good. Vamos a ver ahora lo que escriben ustedes. Y ahí me voy a dar cuenta. Yes, ok. So let's go to age. Now is the time. Ahora viene la parte que vos pausás el video, do the activities, haces las actividades y después escuchás las respuestas. Porque obvio, no vas a escuchar las respuestas primero. I will say the answers. Recordá que para la clase que viene tenemos pages 48, todo está en la foto pizarra, 49. Los que no se enteraron que hay foto pizarra todavía, hay una foto pizarra en el tablón siempre, desde todas las clases. Y ahí es donde se pone lo que se trabaja, lo que la ticha te quiere comentar, todo. Ok. Good. Activity book page is 48, 49, 50, el writing. Ya te expliqué cómo lo tenemos que hacer. Yes. Ok. ¿Cómo lo tenés que hacer? Good. Number one. Frida Kahlo was from Mexico. Remember to stop the video, do the activities and then listen to the answers. From Mexico. She was a writer. George Washington was the first president of the United States. Ichiyo Higuchi was a Japanese writer. Ponelo googleable y pronuncialo bien, por favor. Grue up. Number two was. Number three traveled. Number four went. Number five lived. Number six worked. Number seven returned. Number eight wrote. Became, died. If you have problems with the verse, revise the verse for the revision. Ok. Exercise four. Doble B, auxiliar, sujeto, verbo. What did you study? Where did Marco Polo grew up in the 30th century? When did he travel with his father and uncle? Which part of the world did they go to? How many years did he live in China? Who did he work for? When did he return to Venice? And what did he write a book about? About is acerca de qué. What did you write about in your diary? Number five. Number five, no. Five, no. It's not necessary. Okay, number six. Before 2001, Wednesday, March. This week, Wednesday, March, month, century. This 20th century, 60s. Last week, Wednesday, March, month, century. On February, the 28th. Yes, in the evening, in the 60s, in the week, in the 20th century, in March, in 2001. A week, month ago. Okay, is it clear? Let's go to nine. Nine. How was your evening? Did you have a good weekend? Where did you go? Who were with you? Were there a lot of people? Were there lots of people? Were there lots of people? And number ten, A4, B3, C5, D2, E6, F1. Good. So, remember to study for next class. Do all the activities you have to do. Yes. And see you, you know, on Monday. No tenemos clases porque el feriado del 17, como ya te dije antes, pasa a... Del del miércoles, pasa al lunes. So, I will see you on Wednesday, and there we are going to have the review. Sali, please, unit six. Okay? Quedó todo claro. Messages. Escríbanme lindos mensajes. Ahí en el book. Okay? Aquí en el activity. Yes. Okay? Usa las expressions. Okay? You have the expressions there. Best regards. Dear. Love. Bla, bla, bla. And you have to write two messages. No, three. Two messages. Choose one formal and the other informal. Okay? Well, bye-bye. See you next Wednesday. Happy long weekend.